Es un momento darle una suerte de nueva identidad, reconociendo y recuperando a modo memorial las víctimas de aquel hecho. Natalia contó la información, ¿no? La apertura de sobres y bueno, finalmente llega después de 10 años. Después de 10 años, al final, 6 las propuestas. Ayer se abrieron los sobres. El ministro de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe encabezó esta apertura con las 6 propuestas. Estuvieron funcionarios locales, familiares de las víctimas y también bomberos. Vamos a escuchar lo que decían familiares. Yo creo que decíamos, y Marcela lo dejó muy claramente, esta es una herida que atravesó a los familiares, pero también a toda nuestra sociedad. Por eso, este espacio es un lugar de transformación, de crear memoria colectiva. Y este memorial es algo para que trascienda, para que las generaciones que vengan sepan qué ocurrió, para que no vuelva a ocurrir. Pero además para recordar a las 22 víctimas, sus vivencias, sus proyectos, saber quiénes eran y que sigan presentes en esta memoria. Creo que va a ser un lugar donde se puedan dictar cursos de prevención, de evacuación, de todo lo que tenga que ver con la seguridad, de todo lo que tenga que ver con el cuidado de la vida. Tenemos grandes rasgos de aquello que queremos, pero bueno, creemos que vamos también a atender las demandas de todos los rosarinos. Así que estamos abiertos a propuestas, exposiciones. Bueno, hay varias cosas que estamos pensando. Yo hoy me estaba pensando, digo, bueno, acá va a estar la música, la musicoterapia que es tan sanadora. Cuántas familias de víctimas cuando le pasa algo quedan deliberadas. Y creo que con la escuela de música podríamos hacer algún tipo de trabajo interdisciplinario. Creo que va a surgir, la idea es que estemos acá no solamente para el recuerdo, sino para transformar la realidad que desgraciadamente la justicia no pudo hacer. Por ahora vamos a esperar la construcción del memorial y después seguirá nuestra construcción con las actividades, las tareas. Va a ser creo que un lugar abierto para prestar a aquellos grupos que quieran y propongan temas que tengan que ver, como te digo, con el cuidado, la preservación de la salud, de la vida. Tenemos ofertas que, digamos, promedian los 700 millones. Tenemos que actualizar el presupuesto con los índices a la fecha de hoy. Seguramente vamos a estar cerca de poder adjudicarlo. Hay algo para recalcar que contaban los familiares, que las instalaciones de este proyecto no van a tener instalación de gas. No queremos que el enemigo esté en Salta 2141, es lo que dijeron los familiares. Entonces, el proyecto, una vez que se apruebe dentro de estas seis propuestas, va a tener el tiempo de 210 días, el plazo para realización de la obra. En una primera etapa se va a ejecutar la estructura de hormigón y armado de planta baja. En realidad van a ser un edificio con dos bloques, que van a tener seis plantas, y el otro va a ser otro edificio con cuatro plantas, las dos con azotea. Gracias, Nati. Volvemos en cualquier momento. Muy bien, un momento de irnos para el otro.